Lo que anunciaron ayer va en ese camino y en el Patria estaban de acuerdo, no hay ninguna de las cosas que dijo les parecieron mal, les parecieron que estaban bien en este contexto, así que no hay diferencias. Y a mí me parece que ahí, por ahí la clave para los que leen cómo le va a ir a Argentina es, siempre se dice que en Argentina no se hacen ajustes, ayer se hizo un ajuste. Dos, siempre se dice que nunca vas a hacer un ajuste mientras Cristina tenga poder, ayer se hizo un ajuste con Cristina con poder. Me parece que la clave, más allá de lo económico, qué sé yo, es Cristina es pragmática y sabe cuando tiene que distribuir, porque hay mucha guita y entonces distribuye, que plan procreable, que plan progresar, y que esto y que lo otro, que asignan a ser por hijo, y que todos somos jubilados y todas, y cuando aprieta y hay una guerra y una pandemia y le pasaron un montón de cosas, y tiene que aceptar que uno de los jugadores de la coalición haga un ajuste. Entonces me parece que si los mercados decían, bueno, en Argentina nunca va a haber un ajuste con el peronismo, y mucho menos con Cristina, ayer se anunció un ajuste con el peronismo y con Cristina. Una vez que se haga, entonces los tipos van a salir de ese lugar de pánico en los que nos pusieron, el dólar se acomodará donde tiene que estar, y entonces los precios de las cosas que están en los supermercados se acomodarán. Si eso lo haces junto con una suba de ingresos, bueno, la gente va a sacar la cabeza del agua donde la tiene hoy. ¿Y energía? ¿Qué? ¿Quién va a ir? Se anuncia hoy en teoría. Yo tengo algún datito, o medio en realidad. ¿Medio? Siempre con pinzas porque es un tema que se estaba negociando, y cuando hay una negociación en curso, hasta que no está firmada por todas las partes, puede cambiar. Pero en principio Martínez no sigue, eso anoche me lo daban como un hecho. De los dos federicos, que son, digamos, los dos subsecretarios que aparecían como las figuras conflictivas en esa relación, a mí me dicen que uno se va y otro se queda. Y que a lo mejor el que se queda termina en el lugar de Martínez. Mira vos, no me vas a decir quién es ya. Es fácil igual de darse cuenta cuando uno mira cómo fue la relación con cada uno de los dos y los roles que tuvieron cada uno de los dos durante estos dos años que pasaron. ¿Federico? ¿Federico Bernal y Federico Bayoaldo? Esos son los dos federicos, sí. Sí, ahora cuando termine el pase voy a hacer algunos llamados y llevo a tener una novedad, obviamente, te aviso y lo estaremos publicando en el destape lo antes posible. Claro. Después, yo pienso los temas personales, ¿no? Porque ayer veía a economistas que están en el sector de la izquierda, en el frente de todos, y que insultaban a Guzmán y ayer felicitaban a Massa que hizo un ajuste peor que el de Guzmán. Y yo digo, ah, entonces era personal. Pero bueno, qué sé yo, ¿no? Absolutamente. Me parece, qué sé yo, pero felicitando, ¿eh? Vi unos tuits y digo, ah, la mierda, mirá vos. Si querés de contra me pongo en positivo. Y te digo, me parece que lo de Guzmán es... No lo decía por vos. No, no, no. Lo de Guzmán es cierto que el enojo es... Y ahora me pedís un ajuste y llegamos hasta acá con un ajuste que se hace inevitable. Digo, me parece que... Y no voy a defenderlo a Massa, pero entiendo que no hay... En este momento no había alternativa. Digo, Guzmán fue llevando todo a lo que se va acrecentando un ajuste. De hecho veníamos contando un ajuste que todavía ni siquiera le había pedido el fondo. Ni siquiera habíamos acordado con el fondo. Y ya había como una política ortodoxa. Y aún así nos fue llevando en una especie de descoordinación. Y también esta pelea interna con varios de los federicos, ¿no? Que impidió una política energética un poco más pensada, más... Vos siempre, cada vez que hablo de energía, creés que estoy en contra de que se aumenten las tarifas. Yo no estoy en contra de lo que me parece que se podría haber armado de manera más inteligente, de manera más paulatina, sin haber perdido tanto tiempo, para que no llegue todo junto ahora, en un momento tan delicado, donde ven una segmentación y después arriba va a haber otro retoque más y demás. Me parece que de enojo pasa por ahí. Hiciste todo esto y llegamos a que igual tenemos que hacer un ajuste. Ahí me parece que pasa el enojo, pero sí hay una cuestión de personas sin ningún lugar a duda también. También a Guzmán se le reclama la falta de efectividad. Claro. Nos llevó de la oreja y no trajo resultados. Igual tuvimos que votar. ¿Y fue todo culpa de él? No, 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 creo. Pero digo, para matizar lo de personal, que seguramente también había una parte de piel, de negocio empresarial, también creo que había un planteo más político que económico a Guzmán, de no saber conducir políticamente para hacer lo que él decía que era necesario hacer. Sacando de eso mucha gente, muchos políticos, muchos empresarios, muchos sindicalistas, el histórico abrazo Heller Manzano, y muchos anuncios. Bueno, claramente tienen más recursos, no solo que Silvina, que entró sola ahí a sostener la pelota en la mitad de la cancha, ¿no? Para que no nos golearan, sino que Guzmán también, claramente la cantidad de medidas que pudieron preparar en tan pocos días, porque yo escuchaba anoche en la tele, tuvo dos meses, hacía dos meses que iba a asumir. La verdad que es un país que cambia todos los días y que en cualquier momento que te dicen, bueno, tenés que preparar algo, tenés que prepararlo con lo que está pasando en el presente. Y tomando en cuenta que tuvo cuatro o cinco días, la verdad es que la batería de medidas que anunció es grande y es bastante contundente, debo decirlo, ¿no? No sé si habrán notado que empezó hablando de las medidas que están tomando los europeos para no gastar energía. A lo mejor escucha el pase. Me sonó parecido, sí, yo no había escuchado eso antes. Nosotros dijimos, deberían empezar diciendo esto. Este, y bueno, me pareció muy apropiado, obviamente, si es lo que opinamos nosotros, me parece bien. No, porque, a ver, yo siempre digo, porque las cosas que hace Macri no las hace Cristina, la que hace Cristina no las hace Macri, ¿no? O sea, Macri tardó un montón en poner control de cambio, lo que ellos le llaman cepo, porque le parecía una medida kirchnerista, y nosotros tardamos un montón en tomar medidas para cuidar la energía, porque nos parecía una medida macrista. Ahora, la verdad es que no es lo mismo lo que hizo Macri en 2015 sin ninguna necesidad que ahora en el medio de una guerra, con el gas, que cuesta 10 veces más, 1000% más en el mundo que lo que costaba antes de la guerra, con una matriz eléctrica nuestra que tiene una enorme preponderancia del uso como insumo del gas, es decir, la electricidad la hacemos con gas en gran parte, así que era obvio que los argentinos teníamos que gastar menos gas y menos electricidad, y lo que gastábamos lo teníamos que pagar un poco más. Entonces vos tenés dos problemas que tiene que solucionar el equipo económico, un problema de pesos y un problema de dólares. Y es bien interesante esto, porque más se suma la teoría de Cristina, de la economía bimonetaria, porque en otros países los ministros de economía no asumen con un problema, no sé, de reales en Brasil y uno de dólares, ¿no? Bueno, no, acá tenemos dos problemas porque tenemos dos monedas. Entonces, hizo anuncios en torno a los dos. Si eso sale bien, si eso sale bien, vos con eso bajás la inflación. Vos con eso bajás la inflación. Es decir, si vos tenés dólares en el central y más o menos acomodás las cuentas en pesos, vos con eso bajás la inflación. Y esa baja de inflación, más la política de ingresos, que va a ser interesante, ahora la voy a contar un poco, bueno, entonces, si sale bien, repito, vos bajás la inflación y mejorás los ingresos. Y no es menor eso, porque uno de los problemas que vos tenés en este momento es que los sueldos son tan bajos, y habrán notado la suba de la recaudación fue 87%, quiere decir que los empresarios están ganando mucha guita. Si el empresario paga bajos sueldos y ahorra mucha guita, y ese ahorro lo destina a comprar dólares, entonces vos tenés dólares subiendo, esos dólares subiendo suben los precios, y tenés bajos salarios. Si el empresario dedica más a pagar salarios, tiene menos excedente para comprar dólares, y entonces sus empleados van a poder comprar más, va a haber consumo y va a haber mercado interno con más baja inflación. Mirá cómo vos podés armar un cuentito y por ahí la gente estuvo mirándolo, diciendo, eh, pero no anuncia nada para nosotros. Sí, estaba anunciando algo para vos. Si sale bien, si sale bien, lo que anunció es algo para los trabajadores y trabajadoras. Bueno, empecemos por el tema de los subsidios, porque va cambiando de a poco todo este tema de las tarifas, y va a haber un ahorro muy importante para el Estado con la baja de los subsidios. Por un lado, no va a ser nada más que el 10% el que deje de tener subsidios, el que pague tarifa plena. Hoy por hoy sería el 30%, el que no se anotó, ¿no? O sea que más o menos un 30%, subsidio cero. Después, ¿viste qué dijeron? Si gastás arriba de 400 kWh, pagás tarifa plena. En realidad, pagás tarifa plena por el excedente, por lo que vos te pasás. El consumo promedio en Argentina es 325 kWh. Ese promedio está hecho entre algunos que gastan menos y otros que gastan más. Los que gasten más de 400, ponle que vos gastás 500, bueno, pagás tarifa plena por esos 100, ¿se entiende? Sí. Les aviso que la diferencia es muy grande, es decir, la tarifa plena son 16 pesos por kWh, y la actual, con los subsidios, estás pagando 3,60. Es decir, el que pierde los subsidios va a pagar 4 veces más de tarifa. Y el que se pasa de los 400 va a pagar 3,60. por esos 400 y por lo que se pase va a pagar 16 pesos. Lo que quiero decir es que esto te lleva a ahorrar mucha guita en subsidios del Estado y a darle, al decirle a la gente, ojo, que si gastás mucho te va a salir un ojo de la cara. Apagá la luz, como me decía mi vieja, Cachito, apagá la luz cuando salís de la pieza. ¿Viste? Entonces, es que, sí. Volviendo, digamos, a esta teoría, a este esquema en el cual hay un problema de pesos y de dólares al mismo tiempo, esto promueve un ahorro que no solamente le ahorra pesos en subsidios al Estado, sino que le ahorra dólares en importación de energía. Bueno, claro. Porque la segmentación te ahorraba los pesos, pero no los dólares porque no promovía el ahorro. Promovía el ahorro en ese grupito que al fin y al cabo si son muy ricos no miran la cuenta del mundo. Exactamente, son los que no les da, los que les da lo mismo pagar 10, 12 o 15 al final del mes. Esta sola medida te ahorra pesos y te ahorra dólares. Te ahorra dólares en esos barcos que estamos trayendo, este, fundamentalmente de GNL y te ahorra pesos porque el Estado no va a gastar tanto en subsidios. Es decir, redondeando, va a haber 4 millones de personas que no van a tener más subsidios y otras 5 millones de personas que son los que están gastando más de 400 van a perder el subsidio en el excedente de esos 400. Díganme si hay algo que no se entiende, por favor. Entonces, bueno, ahí el Estado va a gastar menos pesos y menos dólares. El año pasado el Estado gastó 11 mil millones de dólares en subsidios y este año va a gastar 15 mil millones de dólares. Es decir, este rubro se estaba convirtiendo en el principal rubro de gasto del Estado. Cuando es algo en lo que vos podés ahorrar, no sé si se entiende, o sea, yo no puedo ahorrar en leche, no puedo ahorrar en carne, obviamente que el Estado no debe ahorrar en jubilados, debe ahorrar en lo que se puede ahorrar, en lo que la gente puede decir, bueno, o en verano no pongo el aire acondicionado tan fuerte, apago la luz del cuarto o me abrigo un poco más y no pongo la calefacción así y abro la ventana. Bueno, todo eso se decidió ayer. Tema planes, que se ha hecho un gran tema, fue el tema sobre el que llamó la atención Cristina en ese discurso, ¿recuerdan? Creo que fue en la CTA cuando habló de ese tema. Bueno, empieza con un tema simple porque ahora está administrado por un montón de manos. Bueno, lo va a cruzar el ANSES, lo va a cruzar el ANSES, con lo cual solo va a pasar como con los subsidios de energía, solo un montón van a dejar de tenerlo, por los ingresos que tiene o porque reciben muchos planes y reciben la asignación y además reciben eso, que se yo, eso va a bajar. Con esas dos medidas, con esas dos medidas, eso hay que hacerlo muy bien, ojo, ¿no? Eso hay que hacerlo muy bien, la quita de planes porque es un momento muy complicado. Pero con esas dos medidas, vos pasás a un déficit fiscal igual o menor, igual o menor que el que pide el fondo. No este año, el año que viene, pero claramente todo el mundo lo va a ver eso, o sea, cuando vos ves las medidas, sabés cuánto te ahorrás este año y sabés cuánto te ahorrás el año que viene. O sea, eso le sumás que no va a haber más asistencia del central. Massa dijo vamos a devolverle al central 10 mil millones, faltó que guineara el ojo como el Massa de Tarico cuando decía eso, porque ya devolver no es mucho, ¿viste? Dije, pensé yo, pero bueno, la asistencia del Banco Central es otro pedido del Fondo Monetario Internacional, él acaba de prometer que no va a haber más. Después anunció un canje voluntario que es lo que anunciamos acá y todos dijeron no, no es así, que se yo, va a haber un canje voluntario, es decir, todos los bonos en pesos de cortísimo plazo que hay ahora se van a cambiar voluntariamente, 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 el que quiere por un este, bono más largo en pesos, entonces ya el 60% está arreglado, ese 60% son los bonos entre Estado, claramente, este, algunos bancos ya le dijeron que sí a masa también, con lo cual la Argentina va a dejar de estar sufriendo todas las semanas porque no puede cubrir esa deuda en pesos, entonces, si vos ahorrás en lo fiscal, este, dejas de tener vencimientos a cada rato, como lo tiraste a largo, por ahí podés pedir un poco y financiarte con eso, todo el tema en pesos queda bastante cerrado. Y pasás al tema en dólares, perdón, me tomo un matecito caliente, este, yo creo que él no lo dijo, pero yo saco las cuentas y a mí me parece que va a conseguir más de 5 mil millones de dólares, porque el acuerdo con las cerealeras y con algún otro sector de liquidación son 5 mil millones de dólares. De multilaterales, organismos como el BID y la CAF tenés 2 mil millones de dólares y me decían hace un ratito que los repos estos créditos de corto plazo que van a sacar que te sirve un poco mientras esperás que llegue la liquidación de granos porque es por 6 meses son otros 2 mil. Bueno, eso me da 9 mil a mí. Yo entiendo que no lo debo haber querido decir porque si después algo le falla más vale anunciar 5 y que sean 9 que anunciar 9 y que sean 5. ¿No? Pero si vos tenés esa cantidad de dólares y si el central tiene reservas y acomodás los números bueno, si todo eso sale bien la inflación debería bajar no sé si a partir de agosto que ya está muy entrado pero a partir de septiembre debería empezar a bajar y lo que dicen todos reciente lo dijo Tombolini también ojo que ahora vamos a controlar las importaciones ¿Por qué? porque como Massa dijo que no va a devaluar vas a seguir teniendo una presión contra el tipo de cambio eso no no es que porque Massa se siente ahí te van a dejar de presionar por el tipo de cambio porque esa es la puja distributiva o sea hay gente que quiere ahora vamos a hablar con Mitchell dentro de un rato de aduana porque parece que las denuncias de subfacturación y sobrefacturación son muy grandes que los van a denunciar a Estados Unidos y les van a meter el dedo donde más les duele que no van a poder entrar a Miami y ahí también hay una jugada que es a dos bandas porque por un lado es el dinero que pueda ingresar por estas correcciones que se hagan voluntarias en este plazo de 60 días pero a su vez una vez que ya echas luz sobre ese mecanismo todas las importaciones que ya se hicieron van a significar menos importaciones a futuro porque todo el stock que tiene me imagino que ahora aduana les va a pedir que lo vendan antes de volver a importar ¿cierto? entonces por un lado tenés ingreso de dinero porque se blanquea el precio real al cual se ingresó o se exportó la mercadería y eso implica recalcular impuestos y demás y eso es ganancia para el Estado pero además si alguien realmente se estoqueó en un galpón con mercadería para dos tres cuatro años que es un poco la data que por abajo de la mesa te van te van contando que se encuentra bueno eso significa que esa empresa durante dos tres cuatro años no va a volver a importar y eso es una presión menos a la reserva del barco central hay que ver si el equipo de masa tiene la eficiencia para manejar eso una cosa es anunciar y otra cosa es llevarlo a cabo hablo de la teoría claro no no está muy bien el apunte que haces digo una cosa es masa viste de ayer muy firme muy sobre el tipo que se yo este y otra cosa que después el equipo logre hacerlo porque ahí necesitas una coordinación entre AFIP bueno lo decía Tom Bolini ¿no? entre Mitchell el Vasco de Mendigura Tom Bolini el central viste este que hay que hacerla hay que hacerla hay que tener la decisión hay que aguantar el lobby de tus amigos ¿sí? este hay que hacerlo pero si consiguen dólares y después los dejan ir bueno en unos meses vamos a tener otra corrida ¿no? eh están abriendo los mercados de bonos en Estados Unidos y ya están subiendo los bonos argentinos ¿no? un primer datito de reacción de mercados muy tenue recién empieza si le va bien con eso con con digo con las medidas económicas con coordinar el equipo y empieza a tener resultados en función de lo que debimos hacer yo le le incorporaría al Ministerio de Economía también la Secretaría de Comunicación claro ¿a masa o a Malena? eh bueno a todo ese equipo son un equipo ¿quién armó ese semejante acto? Malena me huele ¿no? le voy a preguntar yo me imagino que se yo porque no sé es un hombre solo más ya ¿no? no creo que haya podido negociar con los bancos negociar con la celadera reunirse con su equipo reunirse con los asesores y armar el acto y el acto tuvo un tenor muy grande ¿no? fue muy fuerte el acto la verdad este parecía estaba asumiendo el rey de España muy fuerte pero bueno los anuncios estuvieron a la altura del acto hay que decirlo viste que yo estaba medio desconfiado y las respuestas a las preguntas en la conferencia de prensa también y es firme el tipo viste es firme para hablar que se yo tiene mucha seguridad personal ingresos ingresos va a salir el número que le corresponde de suba a los jubilados eso se va a cruzar con la inflación del trimestre se van a encontrar con que la suba a los jubilados es menor que la inflación entonces le van a dar un bono por esa diferencia para que los jubilados no pierdan en este trimestre y después con la suba de ingresos al estado se va a corregir y entonces los jubilados se van a acomodar a la inflación pero no van a dejar que pierda en este trimestre es una medida para que los jubilados no pierdan con este pico inflacionario después viene la puja con la CGT de nuevo porque a ver yo tengo entendido que el equipo de Masha decía bueno demos una suma fija para todos los trabajadores que ganen hasta tanta plata ¿no? no quiero decir el monto fijo porque me dieron dos montos distintos de 20 mil pesos y la CGT dice no un aumento no demos un bono por una vez de los aumentos nos encargamos nosotros tan siempre o sea están encaprichados Daer en que los trabajadores no suban el sueldo aparentemente en algún momento tuvo una CB o algo y equivocó su rol ¿no? tu rol Daer es que suban los sueldos no que no suban ¿sí? pero bueno nuevamente es él el que se está negando yo espero que ahora tengan una decisión política y ya ahí me parece que tiene que entrar el presidente a jugar para decir bueno Daer vamos a decidir nosotros esto ¿sabes? una próxima reencarnación trata de ser presidente vos y decidí vos porque no puede ser que la CGT esté este limitando los aumentos salariales ¿no? porque una cosa es un bono que es por una vez y otra cosa es una suma fija que achataría la pirámide salarial es cierto pero bueno es lo que uno hace en los momentos más difíciles en los momentos que todo está bien bueno que cada uno gane todo lo que pueda y en el momento que todo está mal uno tiene que ocuparse de los que menos tienen por lo tanto la idea de ir con una suma fija a mí me parece bien entonces bueno si vos le pones guita a los jubilados le pones guita a los trabajadores y le bajas la inflación lo que vas a tener es lo que dijimos al principio de la charla es decir bueno el excedente de los empresarios hoy es muy grande pagan bajos sueldos ese excedente se está yendo a dólares te sube el dólar y te sube la inflación entonces entre que le pagas poco al trabajador y estos tipos compran dólares y te suben los precios este es el peor de los mundos y entonces la economía se va a detener este si vos haces al revés si vos subís los sueldos el empresario tiene menos excedente para comprar dólar el dólar sube menos entonces los trabajadores van a ganar más y la inflación va a ser menos ¿entiendes? ahí hay una puja que veremos cómo se dirime en los próximos días pero las medidas fiscales y el sector externo que tomaron están bien las negociaciones para conseguir dólares aparentemente por los anuncios están bien y faltaría esa parte de ingresos que se convenza les juro que en mi charla cuando me lo dicen me dicen nosotros queremos una suma fija y ellos quieren un bono y yo digo ¿la UIA? no, la CGT te lo juro la charla fue así yo cuando dijo ellos no quieren dar un aumento pensé que eran los empresarios y me dicen no, no, la CGT bueno hay que hay que dirimir eso si se cierra hasta ahí y bueno yo creo que tenés la posibilidad de asentar la cosa de frenar las corridas podés tener días nunca hay que tomar de manera lineal esto de los mercados son tipos haciendo negocios va a tener intereses en contra el enemigo juega Massa tiene amigos empresarios pero Macri también ¿no? este uno viendo la concurrencia del acto de ayer más o menos te das cuenta por dónde están los apoyos no hubo ninguna sorpresa en ese sentido este hay una posibilidad que el otro día no había hay otras cosas dando vuelta habrán notado que no se nombró un secretario de política económica que es que es en general es viste los planes económicos a ver quién era el que hacía eso con Axel Heragis ¿no? entonces bueno se sentaban los dos y armaban el plan económico el sustento argumental qué sé yo se está hablando de Del Poyeto yo creo que si vos tenés en el equipo a Del Poyeto a Marx y a Madcur es es casi una 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 seguridad de devaluación y ajuste por las características personales no hago ningún juicio de valores ¿no? digo por las cosas que le escucho decir a Del Poyeto o leyendo sus informes y qué sé yo la decisión la toma el ministro obviamente si él no quiere devaluar no va a devaluar qué sé yo lo que yo digo es que si vos tenés que decidir a quién tomar y tomás a una persona que suele decir que hay que devaluar en el momento que la tomás estás diciendo algo ¿no? y a mí me parece que hay que ser muy firme en eso primero por lo que dijo Maza devaluar sería atacar a los salarios y segundo porque si sigue la expectativa de que vas a devaluar no te van a liquidar ¿no? entonces me parece una señal yo sé que que hubo conversaciones una señal que habría que analizarla bien ya te digo me parece una mujer muy seria muy buena profesional me parece que su consultora es muy buena yo hablé mucho con Miguel Ben que era el fundador de esa consultora durante muchos años este son gente realmente seria pero bueno tiene esa idea así como Maza este no sé Agis que se yo grupo de gente piensa que no hay que devaluar del proyecto piensa que hay que devaluar entonces me parece que hoy en este plan político en donde vos estás queriendo mejorar los ingresos ¿no? y acumular reservas una promesa de devaluación ¿no? este como sería ese ingreso es una señal a tener en cuenta y si lo haces en qué contexto o no sé el primer día le pedís que declare viste que este no es momento para devaluar que se yo pero podría lo dejo como un dato este a decir bueno atención con esto porque estaba dando vuelta ayer con mucha fuerza te sumo una atención no dijo no devaluar dijo shock devaluatorio digo tengamos en cuenta que hoy está devaluando el banco central el oficial a un ritmo de 5 entre 5 y 6% mensual anualizado nos da un 80% o sea estamos tratando de o está parece el gobierno tratando de equiparar lo que perdió la inflación digo hay una un rezago que venía arrastrándose porque la inflación se había espiralizado mucho yo creo que es lo que termina oliendo parte del establishment que puja por una devaluación digo porque si no pensar que no se va a mover el tipo de cambio para quien no se escucha es un error lo que habló es que el shock devaluatorio hace una transferencia de recursos inmediata de hacia los que más tienen ¿por qué hago esta aclaración? porque insisto probablemente haya una devaluación que vaya acompañando el proceso económico yo te lo rebato eso te lo rebato bueno no me cabe la menor duda discrepo contigo ok me parece que devaluar es que la suba del dólar sea mayor que la suba de la inflación es decir que el precio de la economía que más suba sea del dólar hoy por hoy el dólar está subiendo por debajo de la inflación y agrego agrego una variante más que sé que están estudiando en el equipo una es la la inflación otra es el tipo de cambio multilateral porque nosotros estábamos acostumbrados a medir dólar contra peso cuando el dólar y el resto de las monedas se quedaban quietas acá también hay que comparar cuánto está devaluando en este en esta devaluación de a poquito la argentina también en función de cuánto vale el real respecto al dólar cuánto valen las otras monedas con las que argentina interactúa y entiendo que eso también lo están teniendo en cuenta en el equipo de masa a la hora de hacer este diseño si es que los tipos de cambio a ver más con el lío que hay en el mundo hoy vos está claro que estamos exportando un montón con este dólar entonces decir que el tipo de cambio está trazado trazado para qué o sea cuál es el problema que te genera este tipo de cambio el problema fue que el productor estaba recibiendo un dólar hablemos del sojero un dólar abajo de cien pesos y miraba la brecha y miraba tres cincuenta bueno claro qué sé yo viste esa es la brecha por eso hay que bajarla ¿no? entonces lo comparás con una expectativa ahora agarra las ganancias del campo comparala con dos años atrás y el campo aumentó sus ganancias en dólares casi doscientos por ciento mientras todos perdíamos el campo estaba ganando ¿sí? si se devalúa y el campo recibe más plata una parte de esa plata va a salir de los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras es así es decir este no es un momento para devaluar claramente claramente ahora que hay mucha presión y que la brecha hizo que esos cien pesos que reciban parezcan poca plata y está claro eso sucedió eso sucedió ahora hay que tener un discurso bien claro porque él ayer tuvo la respuesta de él si vos la escuchás bien él dice bueno primero hay que acomodar las cosas y bajar la brecha y acumular reservas y qué sé yo y después tira la frase los shock de evaluatorio son malos para los trabajadores ¿no? yo al contrario yo te lo freno ahí te lo congelo y lo uso como ancla pero bueno qué sé yo cada uno con su librito ¿no? me parece que la inflación necesita un ancla hoy tenés una inflación de pánico como tenías un dólar de pánico digo todo el mundo se cubrió y muchos se cubrieron de más qué sé yo los primeros pasos para bajar la inflación están dados con lo que él anunció y y los nuevos anuncios ponele no sé del polleto bueno por ahí lo tiene como un plan B ¿no? o una carta por si no le responde bien la cosa vuelvo a decir lo mismo que estos días ¿por qué uno habla tanto de los mercados? que no es un discurso que aparezca aquí en el destape habitualmente bueno porque son los que subieron la brecha y la brecha fue lo que subieron el precio de la leche y la carne es así es así la verdad que es así este hay que hay que tratar que eso se se solucione este bueno y después habrá que ver cómo funciona la 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 troika cuando esto se acomode ¿no? si se acomoda este cómo cómo funciona la relación hoy hoy claramente la relación de masa con Cristina con Axel con Máximo está bien claramente este cómo funciona después si esto funciona bien y entonces masa se consolida como que el que hizo todo esto y qué sé yo y también este el juego ahí con Alberto que es el presidente de la nación y que tiene un montón de resortes y bueno digo porque uno dice bueno se acabaron las tensiones que no se hablaban ¿no? y que estaban muy enojados con Guzmán qué sé yo entonces todo era Alberto Banca Guzmán Cristina le pega a Guzmán y qué sé yo bueno ahora están están todos asustados agarrados uno del otro porque estaban en el precipicio si salimos si salimos del precipicio si están dadas las condiciones para que todo eso se mantenga porque después los tiempos ¿a cuánto estamos de las elecciones? a un año un año y días de las paso a un año sí bueno que tenés cuatro o cinco meses para que la inflación sea del tres del dos y medio y ahí empezar a ver qué se puede hacer y sí porque las listas cierran en junio y y las candidaturas cierran antes que las listas o sea se van definiendo antes que las listas yo creo que Massa tiene que llegar a marzo con algo para exhibir tiene que llegar a marzo con algún resultado para mostrar digo leyéndolo en función de sus aspiraciones políticas claro está ahí ¿eh? si parás la corrida si realmente frenás la corrida y administras bien las como lo quieran llamar microevaluaciones porque obviamente a este nivel de inflación el impacto de cualquier movimiento del tipo de cambio va de lleno y tenés el consumo retraído no tenés muchos más allá de la cuestión internacional no tenés muchos factores que te estén empujando la inflación hacia arriba hoy es claramente la falta de dólares entonces pues no tenés aumento excesivo del gasto no tenés un consumo recalentado por el contrario el consumo se está retrayendo es por ahí no hay mucho en las tasas altísimas para estimular el ahorro no hay que hay un circulante dando vuelta es lo que hablábamos el otro día del plan un poquitito bajás un poquitito de la inflación subís un poquitito las reservas haces que la gente esté un poquitito mejor bajás un poquitito el déficit y con eso lográs una sensación de cierta tranquilidad que el argentino creo que extraña y que puede ser un buen placebo no sé cuánto dura eso digamos si no hay una mejora real del poder adquisitivo pero bueno el primer paso el primer paso es que se deje de deteriorar esa decisión de el aumento de suma fija y el monto de eso me parece que va a ser crucial para la relación del frente de todos con los trabajadores que hoy están desilusionados enojados frustrados y que se yo este me parece que tienen que valorarlo en su justa medida como no no supieron valorarla en su medio o sea se armó un eje CGT Moroni ahí sigue Moroni en su puesto ¿no? creo que sí increíblemente sigue hoy publicó la convocatoria del consejo del salario mínimo vital y móvil así que sí bueno hubo un eje CGT Moroni para no subir los sueldos para no dar la suba de suma fija ¿no? y la suba de suma fija es lo que hacía Néstor achata la pirámide sí achata la pirámide este pero te saca viste la nariz abajo del agua a un montón de gente que no no puede llegar a fin de mes no puede llegar a mitad de mes ¿no? entonces me parece que sería una muestra porque la verdad nosotros en este momento nunca estuvimos tanto oyentes como el día de hoy todos los días digo lo mismo pero es cierto todos los días está sucediendo eso este pero o sea la gente le interesa en estas cosas que nosotros contamos pero la verdad que a la mayoría lo que más le interesa es llegar a fin de mes y no sabe exactamente cómo se hace si bajando la brecha si qué sé yo y bueno un aumento es un aumento eso la gente lo va a entender bien eso la gente lo va a entender bien un aumento o sea me parece que esa decisión de tomar el aumento de suma fija este es trascendente es trascendente no es menor y es guita que ponen los privados y van a tener le va a quedar menos guita en el bolsillo para romper las pelotas comprando dólares que la pongan en el bolsillo los trabajadores bueno ahí también se ve el carácter del ministro o se va a ver el carácter del ministro si toma esa decisión aún en contra de los líderes de la CGT y seguramente de los líderes de la UIA que cuando vos les hables aumento del sueldo te van a mirar como diciendo no éramos amigos como no eras de los nuestros bueno yo creo que ahí está ahí está el carácter se ve cuando te metes con los tipos que se pueden enojar con vos ¿no? y yo creo que esa es una decisión muy importante que tienen que tomar de igual